Enrique Mesa dio a conocer su lista de convocados para el partido frente a la selección de España. Elías Hernández, jugador de Monarcas Morelia, es la gran sorpresa en la lista de 19 convocados para el encuentro frente al campeón del mundo. Hernández es convocado por primera vez a una selección mayor, a pesar de que el partido del próximo miércoles ante la Furia Roja sea amistoso. Al tricolor regresan Jesús Corona, Fausto Pinto, Leobardo López, Enrique Esqueda y Jonathan Dos Santos, quien fue cortado del tricolor por el entonces técnico Javier Aguirre. A pocos días de iniciar la Copa del Mundo Sudáfrica 2010, los demás jugadores son los que estuvieron en la justa africana y los que no aparecen en la lista son Cuauhtémoc Blanco y Óscar el Conejo Pérez, este último titular con Javier Aguirre.